Stop, 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 el amor nos dañará Stop, 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 te veo acercándote a mí En un sueño que no puede acabar Pero la oscuridad visó que despertará Y la ventana abierta ha dejado Has perdido el camino, no La noche es fría y no te puedo abandonar So baby hold on, no te voy a dejar Yo te seguiré aun si es desde la distancia Empieza a cubrir la luz de la luna Nunca había visto algo tan fascinante Te miro como a una imagen Y en tu mirada Hay un lugar donde no puedo tenerte Porque ese reflejo no es de una persona Y se convierte en otra historia Mientras más te acerques más te lastimarás Su amor debe parar Stop, 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 I-E Su amor debe parar Stop, 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 I-E Aún si te llamo porque te necesito No te acerques más, baby El amor nos dañará Aun si te hablo no puedes escucharme Vuelves a caer Y puedo sentir como sufres Y de lastimarte, pues mi corazón se rompe al verte así también Empieza a cubrir la luz del oro Nunca había visto algo tan fascinante Te miro como a una imagen Y en tu mirada Hay un lugar donde no puedo tenerte Porque ese reflejo no es de una persona Y se convierte en otra historia Mientras más te acerques más te lastimarás Su amor debe parar, dad, dad, dad y él Su amor debe parar, dad, dad, dad y él Aún si te llamo porque te necesito No te acerques más, pero el amor nos dañará Tu sonrisa herida puedo ver Pero sonríes como si nada pasó Y observo como tiemblan tus hombros Y lo triste que estás I'm telling you Puedes regresar a mi lado Yo estaré aquí para ti Tomaré tu mano, no te dejaré ir Y volaremos hacia la luna Hay un lugar donde no puedo tenerte Porque ese reflejo no es de una persona Y se convierte en otra historia Mientras más te acerques más te lastimarás Su amor debe parar, dad, dad, dad y él Su amor debe parar, dad, dad, dad y él Aún si te llamo porque te necesito No te acerques más, bebé El amor nos dañará Stop, 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 stop El amor nos dañará No te acerques más, bebé Gracias por ver el video.